Buenas noches a todos, a los culés y a los merengues, y a vosotros, os conozco a algunos y a otros no, buenas noches a todos. Yo os he estado escuchando con mucha atención aquí, y lo de la cena, si queréis arreglarlo, en mi barrio hay un sitio que hacen una escudella catalana por 15 euros, divina. Si queréis venir, os invito a todos, y así nos tenéis que pelear, con unas butifarritas allí, que son las... Una vez he hablado esto, una vez he hablado esto, Roncero, te saludo, te saludo de verdad, y te digo una cosa, os doy las gracias, porque lleváis tres años y medio, tres años y medio, ay, perdón, que me he olvidado una cosa, he venido hoy, y le dije a Josep que no era el día adecuado, si hubiéramos perdido, hubiera venido más fuerte. Hoy vengo suave, porque yo sé, cuando se hace daño en un sitio, que lo que tienes que hacer es poner algún pañito caliente, para que se arreglen las heridas. Dicho esto, yo creo que lleváis tres años y medio, dando una moral terrible al Barça, queriendo hacer ver que la Sagrada Familia ha caído y no ha caído, y todas esas cosas, porque, oye, ¿cuántos títulos habéis ganado en tres años y medio, amigo Roncero? Habéis ganado un título, y nosotros hemos ganado doce. Un título habéis ganado, en tres años y medio, un título, nosotros hemos ganado doce. Y entonces, ahora que estamos dos a cero, que estamos dos a cero, y con miras de ganar otro título, tres a cero, no tenéis defensa. Yo lo que quiero, de verdad, yo rezo para que sigáis con la misma historia, que si Villa se pelea con su mujer, que si Shakira se ha ido con otro pobrecica, que es una chavala sensacional, que si Pepe se entiende... Esto todo es, y nada más decís, no, 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 es que estoy diciendo la verdad, estoy diciendo la verdad. Que el ciclo del Barça se ha acabado, que todo esto, todo eso es mentira, Roncero. Todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque de momento vais primeros, y yo, como deportista, os felicito. Pero hay una cosa que se llama pelota, que cuando la dejas en un campo, que hace 105 metros, si no la tienes, vas detrás como los conejos. Y si la puedes coger, la coges, y si no, no. Entonces, yo lo que quiero deciros, es de que el Barça el domingo, para mí, hizo un gran partido, porque en el fútbol hay variantes, y las variantes son, que moviendo solo un hombre, tienes diferentes variantes, como hizo Guardiola, con un acento de 4-3-3, pasó a 3-4-3. Y entonces, aquí no tenemos nada que decir, porque la primera parte que decís vosotros del Madrid, sacó una de puños, amigo Roncero, una de puños después del gol, una de puños, el portero Valdés. Y Casillas hizo un paradón de narices al chute de Messi. Pero que siempre se llama... Decías una cosa interesante, que era, lleváis tres años y medio animando al Barça. Sí. ¿Ha habido prepotencia del madridismo? No, no, claro, ¿por qué? ¿Ha habido prepotencia, tú crees? No, 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 yo lo que veo es de que, todo lo que así se dice la caverna mediática, y a mí me llaman la compañía de gas, hay dos cosas, esto, al hacer las tertulias todas... Sí, sí, Roncero, no me va en la cabeza. No, no, no. No me va en la cabeza. Vamos a este bien. Luego hablas tú. Luego te dejo. Déjame acabar, hombre, que habéis estado media hora hablando de comidas y yo no he cenado. Déjame un momento. Espérate un momento, por favor. Vosotros cuando decís que el ciclo ha acabado, que el Barça no juega, que va mal, coño, es el equipo más o menos goleado. Va a tres puntos del Madrid Vosotros ya dais por sentado Toda la semana pasada Que ya habíais ganado en el campo el Sevilla Y eso es lo que no podéis hacer nunca Faltar al respeto al equipo que tenéis Que ir a enfrentaros Yo dije que no Todo el mundo lo dice Dice que el Madrid va líder Lo dice todo el mundo Es que lo ha dicho Guardiola Es una falta de respeto al Sevilla Que yo lo entiendo Yo dije además aquí Que hay que ganar el Sevilla Si ganamos serán seis puntos Es que no quieren escuchar eso Vosotros queréis decir Que hemos dicho para daros caña Yo dije textualmente Que a Sevilla era muy complicado No ha dicho Mobrillo Somos líderes Podemos empatar Perder o ganar Ya se ha acabado Yo lo que te quiero decir Es que nos estáis animando tanto Que no hay alguna idea No, pero hay una sensación Yo solo pondría vuestras cintas Sí, exacto Que la mayor motivación Parece, como dice Crescet Que la mayor motivación Del culé Sea escuchar Al entorno del Madrid Del equipo Del equipo Del equipo Pero Josep Pero eso en el fondo Es una ingenuidad Porque si el Madrid gana el otro día Te aseguro que muchos madristas dirían Pues mira Eso por lo que estaba diciendo Por lo que estaba diciendo Por lo que estaba diciendo Ahora Creisel Por la Barcelona Claro Es que el que gana Lo que antes se agarra A lo que ha escuchado El otro lado Pero es que ahora te crees tú Que eres el lado No se ha dicho que ganara el Barça seguro Pero eso es un volcán sin lava